Otra noticia que también es muy alarmante, dice la seguridad social está quebrada, dice 48.000 millones de déficit y 100.000 millones de deuda. ¿Cómo vamos a solucionar esto de la seguridad social y cómo se van a garantizar las pensiones cuando está totalmente en bancarrota la seguridad social? Bueno, lo primero que hay que hacer es decir la verdad, que es eso, que es que la seguridad social, y si quitas las transferencias que recibe de un Estado que es deficitario y que tiene una enorme deuda, tiene un déficit anual del 4% del PIB, como tú bien has dicho, 40 y pico mil millones, y que se ha triplicado la deuda de la seguridad social, que está en 106.000 millones. Una vez que sabemos eso, tenemos que entender qué es lo que hay que hacer para que la seguridad social sea sostenible. Lo primero, por supuesto, es no tener un sistema que sube las pensiones de manera completamente desligada de los ingresos que recibe, que es lo que ha pasado en esta última. Las pensiones deben subir de acuerdo a la caja y lo que se va generando. Lo segundo es atender a por qué el sistema está como está. España tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y de toda la OCDE, y España tiene, además, unas cotizaciones sociales que son elevadísimas y que no cumplen con el objetivo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es pensar en el sistema de la seguridad social de otra manera. No desde el punto de vista extractivo y confiscatorio, que claramente no está funcionando, sino desde un punto de vista de atraer mayor inversión. Es decir, porque aunque suene muy mal, se necesitan muchos más ricos, se necesitan empresas mucho más grandes y se necesita mucha mayor inversión para tener pensiones sostenibles.